Un día como hoy, pero del año 2020, Guatemala cambió para siempre. En esta emisión especial de Noticiete hemos preparado unas cápsulas para recordar lo que ha sucedido en esta pandemia y el encierro que nos afectó a todos. Esto pasó un 13 de marzo del año 2020. El presidente Alejandro Yamatei confirmó el 13 de marzo de 2020 el primer caso de COVID-19. La noticia fue inesperada y lo mencionó mientras estaba en un acto del Ministerio Público. Jamás se hubiera querido recibir. El paciente Gerber Osuardo Cano, un guatemalteco que vino antier de Italia, fue llevado a las instalaciones del centro de Vianueva porque su procedencia era del norte de Italia. venía acompañado o bien acompañado de sus familiares, tres en total. A la vez, venían en ese mismo vuelo de Aeroméxico, venían cinco salvadoreños, los cuales fueron remitidos a su país de origen en forma inmediata. y declaro que en este momento es oficial la entrada del coronavirus en Guatemala. Tenemos el primer caso. Lo bueno es que entró, lo llevamos directamente al hospital y está ya en tratamiento en el hospital de Vianueva. Del primer caso se dio detalles, que entró el 12 de marzo por el Aeropuerto Internacional Aurora, tenía 27 años, venía de Madrid, España, y había estado con familiares al norte de Italia. En ese momento fue ingresado al hospital de Vianueva para su tratamiento. El caso fue tan mediático que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social decidió proteger la identidad de todos los casos positivos de COVID-19. Gracias por ver el video.